Ocho de la mañana, ocho minutos, y tenemos que dar paso a nuestros móviles en vivo. Vamos a hablar de un caso sumamente delicado y queremos que toda nuestra audiencia solidaria preste mucha atención. Nata, contanos más, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, Fer. Vamos a compartir la historia de un joven de tan solo 27 años de nombre Freddy Iván Núñez, que hoy nos necesita todo. Él estuvo tocando ya varias puertas como Itaipú, Yaciretá, el despacho de la primera dama, pero hasta ahora solo encontró puertas cerradas. Él necesita reunir una suma de dinero para poder seguir un tratamiento en España, ya que en Paraguay no tenemos los especialistas para lo que es el glaucoma juvenil. Bueno, Freddy, antes que nada, buenos días para la mañana cada día. Coméntanos un poquito, ¿verdad? Hace poquito más de un año, quizá un año, te detectaron a vos esto, y tu vida cambió totalmente. Estás perdiendo día tras día prácticamente la visión. Sí. Muy buenos días para toda la teleaudiencia, especialmente para Canal 9. Sí, lastimosamente me detectaron, aproximadamente en este mes va a ser un año, que me detectaron esta enfermedad, que vendría a ser el glaucoma juvenil. Yo sé que a muchos les sonará esta enfermedad. El glaucoma juvenil vendría a ser la... le dicen la enfermedad, la ceguera silenciosa, ¿verdad? O sea que una vez cuando uno pierde, cierta parte de la visión se da cuenta, ¿verdad? Y lastimosamente yo ya perdí gran parte de la visión. Hoy día ya no me puedo manejar solo. Y imagínense, a esta edad yo estaba estudiando una carrera que vendría a ser la carrera de Derecho, estaba en el tercer año, y me vino a truncar. O sea, tenía sueños, tenía ilusiones, como todo joven, ¿verdad? Terminar la carrera, ser un profesional, ejercer mi carrera. O sea, de la noche a la mañana totalmente cambió mi vida. Y hoy día quiero pedir una ayuda a toda la ciudadanía en general. Tenía también compromiso con la gente que me ayuda, ¿verdad? para poder también una vez yo, al someterme al tratamiento, poder también de alguna u otra forma, qué sé yo, hacer una campaña, ayudar a la gente que también tiene esta misma enfermedad. Después de que salí por otro medio, también me enteré que mucha gente también tiene esta enfermedad. Y puedo ayudar incluso, ¿verdad? ¿Por qué no gestionar y ver la oportunidad de traer también profesionales para que puedan hacer este mismo tratamiento? Ahora, pues no soy la única persona que tiene esta misma enfermedad. Y hablábamos de que el tratamiento en sí y todo lo que es los gastos rondarían cerca de los 90 millones. ¿Esta cifra ya fue bajando poquito más? ¿Cuánto hay que recaudar? ¿Qué es lo que te está faltando específicamente para poder seguir en España? ¿Qué es, dentro de todo, el lugar más barato también para poder hacer esto? Totalmente. En total, el monto requerido era la suma de 90 millones. Pero justamente ya salí por otros medios. Ya presenté mi nota ante las intendencias. De repente, al salir por otros medios, también ya me dieron una mano. Hoy día solamente pido para el pasaje, que vendría a ser la suma de 12 millones de guaraníes. De repente, si vea alguna agencia de viaje, me puede requerir. No precisamente pido dinero ahora, sino que de repente alguna agencia de viaje me pueda dar de repente el pasaje y de repente cubrir el cierto costo de billete que piden de migraciones ahora. ¿Cuántos meses tenés que estar allá? Tres meses aproximadamente. Tres meses aproximadamente. Tú averiguaste por tu cuenta y llegaste a la conclusión de que España tiene esto. En Argentina se está empezando, pero es mucho más costoso acá al lado de comparación de lo que vas a conseguir ahí. Totalmente. Yo justamente cuando empecé a averiguar, calculé en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un costo más alto. Lo hacen en Perú, en Venezuela, en otras ciudades, en otros países, quiero decir. Y el más barato me vendría a ser el de España, ¿verdad? Por eso justamente apunté e hice una campaña para poder irme a ese país, ¿verdad? Para poder someterme al tratamiento. Freddy, ahora vos estás en contrarreloj, porque cada día que pasa la ceguera va aumentando y dentro de todo vos hoy estás con la posibilidad de quedarte con la visión que tenés, inclusive restaurar un poco más para, no sé, continuar tu estudio y hasta poder trabajar más adelante. Totalmente. Por eso justamente trato de darme ánimos, de poder decir que en esta vida nada es imposible. Por eso justamente quiero y pido a la ciudadanía en general que me ayude a alcanzar esta meta, poder frenar esta enfermedad, porque es una enfermedad generativa. Como les digo, muchas personas sabrán, por los que pasan ya por esta enfermedad, ¿verdad? Que uno día, día tras día va perdiendo esta visión y hoy día tengo la posibilidad de poder frenar la enfermedad, recuperar gran parte de lo que vendría a ser la visión y poder manejar por mí mismo, ¿verdad? Porque tampoco cuento con la ayuda de mi familia para poder decir, económicamente hablando, para poder decir que ellos me van a acompañar, a avalar, ¿verdad? De repente decir que llego a la ceguera, ¿verdad? Por eso pido a la ciudadanía que me pueda ayudar. Aparte nos contaba parte de tu historia, venís de una familia sacrificada, tu papá también falleció muy joven. Totalmente. A los 49 años falleció de una enfermedad que vendía a ser la hernia de disco por un mal procedimiento. Entonces, pretendo ya estoy sin papá, se lo antequedó con mamá, que también tuvo casi el mismo problema de ojo que vendía a ser la caída de retina y tuvimos muchos gastos también, que fue hace cuestión de cuatro años aproximadamente. Y hoy día vengo yo a caer en esta enfermedad también, lastimosamente. ¿Y tu mamá trabaja? ¿Cómo están haciendo ahora, ya que no podés llevar a cabo una vida normal? Mi mamá ahora mismo no trabaja, o sea, tiene trabajo por día, vamos a decirle, ¿verdad? Pero actualmente no tiene dando cuenta con un trabajo estable, lastimosamente. Deseamos muchísima fuerza y apelamos siempre a la solidaridad, ¿verdad? De toda la gente. Nosotros vamos a compartir el flyer, tu número de teléfono también para la gente que quiera llamar en el Zócalo. Vamos a colocar entonces un contacto que está habilitado permanentemente y vamos a estar acompañando, ¿verdad? Porque no es algo imposible, es cuestión de voluntad, de gente de buen corazón y que pueda sumarse también a esta campaña. Así que muchísima fuerza y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También aprovecho, si es que contamos con un poquitito de tiempo, ¿verdad? Hacer una campaña no solamente de pedir ayuda, sino que también decirle a la gente que vaya a consultar porque esto se puede prevenir con una simple consulta, ¿verdad? Entonces, para que no lleguen a esta situación en la cual yo estoy, ¿verdad? Por eso justamente pido y apelo a la solidaridad de la gente para que me puedan ayudar y ahí en más yo también me pongo en campaña para poder ayudar a otras personas a que no lleguen a esto, ¿verdad? Porque es una situación bastante penosa, difícil lo que uno pasa y porque está pronosticado que la mitad de la población va a sufrir esta enfermedad, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Entonces es bueno prevenir antes de lamentar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, y Freddy, Iván Núñez, que tiene 27 años, pero es un joven muy conocido aquí en la comunidad, aquí en Emboscada, porque el Vivian Emboscada participó con los jóvenes, con grupos de la iglesia, siempre está apoyando lo que sean las campañas hamburguesas, de todo un poco, aparte de destacar también como estudiante que lastimosamente tuvo que abandonar en su tercer año de derecho la carrera por no poder continuar viendo para poder seguir estudiando. Así que espera poder pasar por todo esto y, bueno, poder retomar posteriormente ya su actividad y ayudar también a aquellos que necesitan. Qué fuerte y qué valedero también el hecho de que Freddy inste, por sobre todo, a la consulta temprana para evitar terminar en estas circunstancias. También para reconfirmar nada más, Nata, el número de teléfono, por favor, para corroborar que el que estemos poniendo también sea el correcto, ¿podés reiterarnos? Sí. Sí, para reiterar, tu número de teléfono vendría a ser 0181-06-1087. Me pueden escribir ahí para más información, cómo me pueden ir ayudando. Espectacular. Bueno, ahí está el número de teléfono, 0181-06-1087. Ahí en pantalla. Para que la gente se pueda comunicar con él. Está atentísimo también a ver si alguna agencia de viaje, que por ahí dona los pasajes para ir a España, ¿verdad? Ya va a ser un gran avance. Así que cada uno va aportando ya su granito de arena a la medida que se pueda. Totalmente. Así es. 12 millones es un promedio del costo del pasaje para ir hasta España. Bueno, ojalá. Nuestra audiencia siempre se caracteriza por ser bastante solidaria. Así que esperemos que alguna persona o alguna empresa, por qué no, pueda dar esta ayuda tan pero tan importante tras esta situación de urgencia de viajar a España. Totalmente. Bueno, gracias, Nata. Te agradecemos. Y gracias también a Freddy por su testimonio. Muy amables ambos. 8 de la mañana, 17 minutos. Tenemos que cambiar de información, Chiche. Así es.